¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en Diario del Golfo punto con noticias. Desconocidos balearon una persona dentro del bar La Catrina ubicado en Hidalgo y Constitución de la colonia Palmazola. Además, prendieron fuego a este establecimiento. En otras informaciones, un mecánico fue baleado en la calle 19 de octubre de la colonia San Silverio, al oeste de Coatzacoalcos. El hombre con vida fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.